Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video más del área de EPT de la semana número 17 de primero y segundo grado de secundaria. Muy bien, espero les sirva este material de mucho y vamos a empezar ya. Recordamos, después de haber desarrollado la fase de finir, eso trabajamos la semana pasada, en la que determinamos de forma clara y precisa el problema, en esta actividad desarrollaremos la fase idear, en la que daremos apertura a la generación de ideas creativas como alternativas de solución a las necesidades de las personas, representándolos en un prototipo. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora vamos a trabajar la fase idear, en la que daremos apertura a muchas ideas que van a ser alternativas de solución y se les va a representar a través de un prototipo. Muy bien, saberes previos que deben saber los estudiantes o que deben tener en mente, o también, como docente, hacer las preguntas para saber qué cosas saben acerca de estos términos. Como, ¿qué entiendes por usos inusuales? ¿Ya? Entonces, otra pregunta, ¿qué es un mapa mental? ¿Otro, qué es la fase idear? ¿Otro, qué es la idea-solución ganadora? Entonces, estas preguntas van a hacer que los estudiantes puedan responder según lo que saben hasta el momento de la sesión. Muy bien. Propósito de la sesión. Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social por ser primero y segundo de secundaria. Se da la alternativa de escoger, eso de acuerdo al criterio del docente, si va a ser económico o social. Entonces, de acuerdo a ello, continuamos. Formulando alternativas de propuestas de valor creativas, representándolas en un mapa mental. Promueve la perseverancia por lograr el objetivo de hallar la idea-solución ganadora y respetando a la identidad cultural de los estudiantes. Entonces, ahí está todo lo que vamos a trabajar en esta ocasión. Vamos a elaborar un mapa mental, vamos a buscar una idea-solución ganadora. En el mapa de mental vamos a trabajarles también con algunos prototipos. Que claro que en esta ocasión van a ser imágenes que se pueden colocar. Vamos a ver más adelante. Nos informamos. Es importante que desarrollemos nuestra creatividad. Para ello realizaremos el ejercicio denominado usos inusuales. El cual consiste en anotar en una hoja los usos inusuales que le darías a un determinado objeto. Por ejemplo, ¿para qué otra cosa puede usar una escoba? Para hacer ejercicios de columna, como cuerpo, de un cabello, como un bastón, como una pareja de baile, etc. Vamos, este ejercicio nos ayudará a ejercitar nuestra creatividad. Bueno, para que continuemos a ver e informándonos, ten en cuenta que la característica del pensamiento de diseño o la metodología del design thinking es fomentar el pensamiento centrado en soluciones. En esta fase, llamada idear, se supone que el pensador de diseño debe traer a la mesa tantas ideas como sea posible. Lo importante es la cantidad de ideas, no importa que sean descabelladas. Y tras la generación de ideas es muy importante la toma de decisiones. Muy bien, esto es muy importante, entre más ideas haiga es mucho mejor. Mientras haya más ideas es más favorable, ya que se generan más posibles soluciones. Muy bien, dinámica de uso de usos inusuales, cuáles son todos los usos que le podrían dar a una escoba. Entonces, bueno, aquí yo había pensado trabajar con lo que es el Padlet y vamos a empezar ya. Muy bien, estamos aquí ya en, bueno, en este pequeño programa web que es conocido como el Padlet. Y bueno, para que quizá pueda ser un poco más interactivo en la clase que van a hacer y aplicar las dinámicas de usos inusuales, pueden utilizar este programa web que es muy sencillo de hacerlo, ya. Si desean, en los comentarios pueden escribir para enseñarles a utilizar este programa Padlet. Muy bien, continuamos. Entonces, aquí he colocado la imagen de la escoba y la pregunta es a los estudiantes, ¿cuáles son todos los usos que le podrías dar a una escoba? Entonces, cada estudiante va a dar su respuesta. Colocando acá abajo a la derecha en el signo más y escriben, ¿no? Por ejemplo, ya les doy el ejemplo. Una pareja de baile, de baile, listo. Ya vamos a suponer que otro estudiante escribe para poder alcanzarme objetos. Muy bien. Otra respuesta que te puede dar otro estudiante. Vamos a ver. Entonces, otra respuesta. Como pareja de baile está, para alcanzarme objetos. Entonces, otra idea, ¿cómo puede ser para volar? Ahí está. Bueno, muchas ideas que pueden surgir, ¿no? Otra idea que puede ser, ¿no? Para poder utilizarlo como leña. Otra idea que puede ser es para... Para usarlo como un pincel gigante. Bueno, muchas ideas, ¿no? Entonces, cuando tú creas el Padlet, todos los estudiantes acceden a esta imagen o a esta pantalla, este interfaz y ellos pueden participar, ¿ya? Y de esa manera hacerlo un poco dinámico esa parte, ¿ya? Muy bien. Entonces, continuamos con la explicación de la diapositiva. Ahora, continuamos entonces. En esta fase podemos aplicar diversas técnicas que nos permitirán una generación de ideas como los mapas mentales. El mapa mental es una de las mejores técnicas para idear, pues nos permite organizar nuestras ideas en torno a un tema, conectándolas y resaltando lo más relevante por medio de imágenes, números y colores. Entonces, muy bien, continuamos. En el mapa mental, el enunciado del problema se escribe en el centro de una página, en blanco, como un eje. Y las ramas se disparan en todas las direcciones que representan las soluciones. Para ello, consideran las siguientes acciones. Primero, escribe la definición del problema que formulaste en la fase anterior. Primero, en el centro de la hoja de papel y u otros. Dos, luego escribe las ideas solución en direcciones diferentes alrededor de la definición del problema. Usa dibujos y figuras. Y para los textos escritos, solo usa palabras claves. Sustituye conceptos con iconos simples. Muy bien, tres. Conecta las ideas que se relacionen con líneas trazadas. Esta es una técnica fantástica para comprender problemas complejos. Entonces, ahí están las indicaciones. Y vamos a ver la parte de cómo vamos a crearlo. Primero, vamos a recordar la pregunta retadora donde se debe incluir la necesidad o problema encontrado, así como el usuario u objetivo y el insight. ¿Qué determinamos con la técnica? ¿Cómo podríamos? Ahora escribiremos la pregunta retadora en el centro de nuestra hoja. Y también debemos considerar que en esta experiencia estamos trabajando sobre el desafío de cómo promover al mundo las riquezas naturales y potencialidades de nuestra localidad en forma de productos innovadores con valor agregado. Entonces, en base a eso también recordamos que es muy importante. Muy bien. Creamos. Ahora, luego trazaremos líneas alrededor del problema y en cada línea plantearemos una idea-solución al problema. Cuantas más ideas-solución al problema generaremos, mejor. Debemos dibujar, escribir o pegar imágenes de estas ideas pero tengamos en cuenta que tienen que responder a la pregunta ¿Cómo podríamos? Entonces, aquí está el ejemplo de la pregunta ¿Cómo podríamos? Ahí está el centro. ¿Cómo podríamos incrementar el turismo de aventura para las personas adultas en nuestra región? Entonces, ahí está, miren, una serie de imágenes que son como posibles. O sea, ciclismo, cabalgar, pesca, escalar montañas. Este, aquí es como si se colgaran de una soga en lo alto, ¿ya? Entonces, a muchos metros arriba, hacer caminatas. Entonces, ahí están las ideas, ¿veis? del ejemplo. Y, una vez vista todas las ideas, ya que los estudiantes van a generar muchas ideas, ¿ya? Y ellos pueden ya estar, pueden buscar sus trabajos si es de manera virtual en plataforma, pueden buscar sus imágenes en internet y colocarlas. Entonces, ahí está, muy bien. Ahora, una vez generadas nuestras ideas solución, debemos elegir y quedarnos con una de ellas, para lo cual podemos emplear el siguiente cuadro. En él, tendremos en cuenta las tres mejores ideas que tuvimos y les aplicaremos las tres preguntas o las siguientes preguntas, ¿ya? poniéndolas un puntaje de 0 a 5. Bueno, acá son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preguntas. Hemos escogido tres nada más, ¿ve? Solo hemos escogido el ciclismo, la pesca y la cabalgada, ¿ya? De acuerdo al, y al docente, podrían escoger muchos más, o de repente podrían escoger más ideas, cinco, seis, pero lo más recomendable es tres nada más, por ser primero y segundo o secundario. ¿Ya? Y vamos a continuar. Primera pregunta, ¿les gustaría a las personas el ciclismo? Tres puntos. ¿Es original? Cuatro puntos. ¿Es posible hacerlo? Cuatro puntos. ¿Brinda solución al problema encontrado? Tres puntos. ¿Aprovecha las riquezas naturales de mi comunidad? Cinco puntos. ¿Es fuera de lo común? Cuatro puntos. ¿Es económicamente viable? Tres puntos. Y un total de puntajes que me da todos estos, ¿no? Son 26 puntos. De la misma manera se trabajan la pesca que hemos obtenido 22 puntos, la cabalgada que es 16 puntos. entonces en base en base a ello se escoge ya cuál es nuestra idea ganadora. En este caso sería el ciclismo con 26 puntos. Muy bien. Ahora es el turno del estudiante. Ya, según sus ideas que ha planteado coloca acá idea 1, 2, 3 y lo somete a las preguntas. ¿Ya? con un rango de 0 a 5 puntos. Muy bien. Una vez que ya hemos hecho eso vamos a redactar la idea solución ganadora. Entonces, ¿cuál es la idea solución ganadora? Es incrementamos el turismo de aventura para las personas adultas en nuestra región a través del ciclismo. Entonces, ahí está, ¿ve? Y ahora aquí en esta parte el estudiante escribe también su idea solución ganadora. Muy bien. Entonces, bueno, es algo que he aprendido también y es parte de repente de la de la formación que se puede aprender. Al final de cada de cada sesión al finalizar se podría terminar con con una imagen que de repente el estudiante puede analizar y reflexionar y decir cuál es su significado. Por ejemplo, si se les presenta esta imagen a ustedes, ¿qué significado tendría? Bueno, yo supondría que no habría diferencia de razas. Entonces, todos somos, todos podemos estar en un solo lugar, compartir y bueno, estar bien. Entonces, ahí está mi reflexión. pero el estudiante puede decir otra cosa también. Muy bien. Excelente. Muchas gracias por su atención, cuídense mucho, hasta la próxima sesión, les deseo muchas bendiciones, bye, cuídense mucho.